Gustavito, hoy se va a acabar ¿Cómo que se va a acabar? Si eres un pringao, Arta Lo único que te digo es que hoy va a ser el final de todo esto No va a ser el final de nada, porque eres un pringao, Arta No va a ser el final de nada Te digo yo a ti ¿Qué? Arta es un pringao, ¿qué va a ser final ni qué va a ser final? Gustavito, Gustavito, Gustavito No sabes la que te va a caer Chavales, hoy hay que conseguir que el clan de los niños pobres desaparezca para siempre Pero Arta, ¿qué te pasa en la voz, tío? Bueno, pues que estoy un poco mal, ¿no? De la garganta, lo siguiente Pero bueno, ese no es el caso Con la ayuda de nuestro amigo ProGamer, que está infiltrado en el clan de los niños pobres Vamos a liarse a Gustavito muy parda El clan jamás volverá a ser lo mismo Chicos, Arta está planeado un plan más amenazado Y me ha dicho de todo ¿Qué dices? No es posible Yo ahora mismo estoy con la cuenta de ProGamer, o sea que yo de momento soy una persona normal del clan Entonces yo voy a estar silenciado Mientras que voy a estar escuchando Porque ellos realmente se piensan, Gustavito se piensan que yo soy ProGamer Entonces van a confiar en mí Antes me ha invitado a su sala Y me estaba diciendo que era nuestro fin o algo así Y no creo porque Arta es un brigado Y no creo que nos haga nada Pero creo que quiere robarnos el clan o algo Me están pidiendo que voy a perder la cuenta Voy a perder mi cuenta, no Quiero averiguar el plan que tienen contra mí, o sea, contra Arta Así que amigos, quiero que todo el mundo se suscriba Que lleguemos a 1.059.000 suscriptores Para publicar la siguiente parte de esta serie Y ahora sí que sí, me acabo de partir 8 veces las piernas Vamos a espiarlos Vale, pues chavales, venidme para acá Algo tenemos que hacer porque Si Arta nos quita todas las cuentas Es nuestro fin de clan Entonces ya no vamos a poder estar nunca más juntos Eso no podría ser posible, ¿eh? ¿Cómo saben que quiero destrozar el clan? Pues tenemos que hacer algo contra él ¿Por qué? ¡Que es de guerra, tanques! ¿Pero qué te crees que somos? ¿La armada? ¿ProGamer por qué no habla? Vamos para arriba A ver qué está haciendo Yo, ProGamer, yo, a mí nadie me está escuchando ProGamer ProGamer Chavales, yo, chavales Está jugando ¡Que le atorgan a Eri! ProGamer Lo siento, lo siento, amigos ¡Que le atorgan a Eri! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué es eso? Están abduciendo, hermano Están abduciendo ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡No! ¡Lo has cambiado de abducir! ¡Sigo, lo has cambiado de abducir! ¡Eso no! ¡Eso no se le ha pasado de harta, ¿no? ¿Qué? ¿Pero a mí por qué me están echando las culpas de que yo estoy abduciendo a la gente? ¿Qué cojones, hermano? Eso nunca ha pasado ¡Pero estoy tomado por culo! ¡Que solo no salen, chavales! ¡Que os he hecho un aprechao! ¡Sabe, que no me escucháis! ¡Es un aprechao! ¿Pero ProGamer por qué no habla ProGamer? ¿Alguien sabe si no tiene micro? Yo no tengo micro Yo no tengo micro Yo no tengo micro Yo le acabo de dar Yo creo que no tiene micro Mira, escuchadme, chavales, venid para acá Tenemos que parar a harta ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien sabe algo por hacer? ¡Ah, que quiere pararme! No, no sé Lo que podemos hacer es tanques de guerra, tanques Pero que no somos la armada, tanques de guerra, el chaval este ¿Y tú, ProGamer, qué piensas? ¿Que deberíamos hacer eso? ¿Sí o no? ¡Mueve la cabeza! Eh, sí, 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 sí Y a por el ProGamer de verdad Pero si ProGamer siempre nos lleva la razón Vale, vale, vale Cuida, 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 cuida Chavales, cuida Pero chavales, ¡hieros de la puta ciudad, tío! Vale, 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 vale ¿Qué está pasando? Creo que sabéis que estáis aquí No, yo creo que no, vamos Yo no he cruzado con nadie aún Entonces igual no lo saben Literalmente tengo a Peppa Eh... Aquí... Miradla, miradla, miradla Tengo a la Peppa Peppa, Peppa Eh, Peppa Que estoy aquí con el clan de los niños pobres No sé qué estás haciendo No mires a mi maneta Cerda Cerda, no, 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 no Cerda, no, no, no Es una cerda, Peppa, eh ¿Cosa mía o han abducido antes a uno? Sí, 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 han abducido antes a uno Y he empezado a decirle a Gustavito Que ha sido mi plan y todo Pero, 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 ¿qué? Vale, eh, chavales Os digo que se están yendo a la zona, ¿vale? Están, eh, la carretera esta Vale, 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 vale Eh, la carretera Bueno, yo os cojo el coche, ¿vale? Y, y, y vengo, ¿vale? Vale, vale, vale Vale, chavales Vamos a la gasolinera A planear un plan Pero, ¿por qué se han ido, tío, sin mí? Es que no lo entiendo, chavales ¿Por qué os habéis ido sin mí? Tenemos que hacer algo Y, y sí, quedamos con Arta Y, y, démoslo a ver Que tiene planeado A lo mejor está Con su amigo Franela O, verdad, que estaba Que era amigo de Franela Sí Y que estaba también con Lávaro Sí Con Franela, que sí, que se va a caer muy bien Pero, ¿qué tiene que ver eso ahora? ¿Y si ProGamer está con Arta? No es posible No es posible ProGamer, no lo tenía que estar muy raro Así que tenemos que planear algo Tenemos que hablar con Arta O tenemos que hacer algo ¿Y si nos infiltramos con Lávaro O con Franela O con alguien? Sí, sí ¿Qué? O sea, es que Imaginaros que Lávaro están pinchados con ellos O sea, que puede ser Y por eso Gustavito ha sabido Peppa, para allá, tío Peppa, para allá O sea, para allá Estoy grabando Peppa Estoy grabando Intentando hacer el clan ¿Pero ProGamer dónde está? Por favor, Peppa Para allá de molestarme Fuera Otra vez está allí ¿Veis? Es que no nos sigue Eso es muy raro Vete, por favor Vete Sí, sí Rásquete la oreja Como que no me está escuchando Pero vete ya ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que Lávaro está con pinchado? Míralo, está quieto Ahora se acaba de mover No puede ser ProGamer No puede ser ProGamer No es posible Con ellos Y por eso Gustavito Ha sabido Todo lo del clan Y que Arta quiere hackear Y toda esa pesca ¡Ven a ti! ¡No! ¡Abrir, abrir, abrir! ¡Corre! ¡Abre, abre, abre! Me están intentando matar Me están intentando matar ¿Os imagináis que saben que soy? Y que soy yo Lávaro Es muy compañero mío Y dudo yo muchísimo Que se ponga en la posición De querer tirarme por estos chavales tan pringados ¿Sabéis? Esto es muy raro El trabajador de Piquen Claro, que no sea el trabajador de Piquen Sí, es el trabajador de Arta Seguro que es el trabajador de Piquen No me lo creo ¿Qué crees? No me lo creo ¡Ah! ¡Epa! ¿Y si no quedamos la cuenta de Arta? ¿Cómo? ¿Qué tan loco es eso? ¿Cómo se hace eso? Llama a mi padre Mi padre seguro que sabe Estoy seguro, ¿eh? Podríamos hablar con Franela ¿Quieren hablar con Franela? Imposible que hablan con Franela O sea, Franela está de mi parte 100% O sea, que... No lo sé, pero tenemos que hacer algo Tengo que pensar ya algo Quiero saber su plan Nosotros estamos por carretes Yendo para a punto, Arta Sí Tío, no puedo descubrir nada, tío No entiendo qué están haciendo Pero... ¿Qué están haciendo? Que tú les has dicho... Lo de que yo iba a destruir el clan Eh... A ver... Creo que se lo dije O sea, que va a estar adicionado No La barito, la barito, la barito No te he adicionado, Arta ¿Habéis averiguado algo vosotros? Chavales, venid para acá todos Reunión, reunión, chavales No, 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 tío, venid Sí, 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 yo estoy Pero Pepa, por favor Deja ya Pero por favor, para allá de... ¡Ah! Me está muriendo, me está muriendo, Pepa Para allá de morder Para allá, para allá Que me... ¡Ah! El plan definitivo Lo vamos a hacer en acumulaciones Vamos a acumulaciones Y dice Gustavito que ahí nos va a contar el plan ¡Quita, Pepa, quita! Además que tengo la voz en la mierda Porque he ido a un sitio A hacer una cosa que pronto veréis Concretamente digo que es una pequeña pista Es una palabra que empieza con can Y acaba en n Yo no digo nada Ponedlo en los comentarios Que creéis que es Porque tengo la voz reventada Quiero descubrir el plan Chavales, subir aquí O sea, vamos a decir todo Vamos a plantear todo esto Y vamos a ir a por Artha Vale, estoy aquí, chavales Estoy aquí con ellos Entonces, el chino ¿Tú puedes hackear a Artha o no? Joder, puedo Pero... Pero del todo, todo Tengo un amigo que... Que sí puede decir todo ¿Ese amigo es... ¿Verdad? O sea, que lo puede hackear ¿Quién hackear? ¿Quién hackear? ¿Quién hackear? Esperadme, chicos Esperadme, esperadme Urgente Vale, chavales Quiero que los matéis Matadlos, matadlos ¿Matamos? Sí, hay que ir a matarlos Hay que ir a matarlos Porque quien quiere hackearnos la cuenta ¿Matarlos? ¿Matarlo está todo por culo, ¿vale? ¿Este eres tú o no? Sí, 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 soy yo Matadlos, matadlos Vale, vale, vale Por favor, matadlos Por favor, matadlos Matadlos Matadísimo Por favor, matadísimo Por favor, me voy a salir Porque creo que esto es una puta locura Eres tú progamer, en serio Bueno, Gustavito Te acabas de entrar ahora ¿Qué bringao? Eres un traidor, Artha No, yo no soy un traidor El traidor es progamer Y lo único que le digo Lo único que le digo Mira, es que vamos a hacer un pequeño trato ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos con el trato? ¿O se está muerto? Vamos Si ganamos Yo, progamer o lavaro Nos quedamos con el chino para nuestro clan Pero en cambio Si ganáis tú, Eric o el chino Básicamente, os regalaremos a progamer O sea, tenéis la oportunidad de conservar el clan O que el clan se destruya para siempre El chino no se va a ir a ningún lado ¿Tú aceptas o no aceptas? No, no acepto porque el chino no se va a ir Si él no quiere Todos tus planes son juntos, Artha ¿Tienes ganado? ¿Tienes ganado? ¿Tienes ganado? ¿TAN FATEL? No, pues Gustavito Hay que jugártela por el bin del clan, ¿no? Pero que no, que no Todos planes de alta son una tontería Tú, chino ¿Atenes pedazos o no aceptas? ¿Tienes por el bin del clan sin? Chino, no ¡Vamos! ¿A la que, Artha? ¡Qué cabrón! Malávaro progamer, va Activaron ya de una maldita Ven, tío Ven, tío Uno, uno Pero que me están tirando todo el rato ¿Pero por qué no doy tan poco? No le gusta No le gusta No le gusta No le gusta ¿Qué ha salido? No, Artha ¡Caidor! ¿Quién queda? ¿Quién queda Artha? Queda yo, bebé Eric, matalo Pepa no para, Pepita Pepi Pepi no paras tú ¿Eh? No paras tú ¿Sí? Qué buena Eric, que está ahí apuntándote Va a salir, va a salir Está detrás Está detrás Está detrás Creo que después de esta ronda de Gustavito Tendré un clan Un clan Mucho más grande que el tío No vas a tener ningún clan, Artha Sí, el clan de los mejores ¿Sí? ¿Gusto? ¿El clan de los mejores de qué? Es que somos mejores que vosotros nos gustan No lo sabías No Hola, Gustav Hola, Gustav ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gustav? Matad a Artha, ya ¿De dónde está esta ronda? Matad a todas Venga, venga, venga Muere Queda ProGamer ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¡Madre mía! ¡Sí, señor! Lo siento, Gustavito El clan es mío Te lo suplico, Artha, no Jajajaja